El pabellón de la navegación en la isla de la Cartuja de Sevilla ha acogido este martes la presentación de la marca Corazón Andaluz, que pretende fortalecer los productos y servicios de la comunidad en el exterior. Hoy no se trata de tapar ninguna de las grandes marcas que tenemos en Andalucía, tenemos marcas maravillosas. Se trata de complementar esas marcas con Corazón Andaluz. Eso es lo que queremos hacer, eso es a lo que estamos dedicados y es lo que queremos ser unos aliados desde el gobierno andaluz, desde la administración autonómica de todos y cada uno de los grandes empresarios y las grandes empresas que tenemos en el día de hoy. Por otro lado, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, ha mostrado la importancia internacional de la comunidad tal y como le hacen llegar distintos empresarios en viajes oficiales como el que recientemente ha hecho a Emiratos Árabes Unidos. Nosotros tenemos una personalidad, los andaluces tenemos una personalidad, tenemos una manera de sentir, una manera de hacer, una manera de construir, una manera de proyectar, una manera de expresar. Andalucía es la tercera economía de España, Andalucía es la segunda comunidad exportadora. Andalucía es una comunidad que tiene un enorme potencial y que yo he podido comprobar recientemente en el viaje a Dubái cuando convoco a los empresarios, a los inversores internacionales, vienen a sentarse para ver en qué pueden invertir, en qué puede proyectar, en qué puede crecer. Somos también una comunidad autónoma con un enorme potencial económico y social. Y esa fuerza, esa pasión, esa autenticidad que tenemos los andaluces, que tiene nuestra tierra, es la mejor expresión para mostrar nuestro músculo, para mostrar nuestro dinamismo, aunado en esa marca corazón andaluz. Para finalizar, Moreno ha destacado la estrategia de internacionalización de la economía andaluza con Horizonte 2027, que con una inversión inicial de 618 millones de euros, aspira a incrementar un 65% las exportaciones y superar los 450.000 empleos.